Mirad, ahora vamos a hacer como hace Joaquín Lovato en su foto, el gran salto a la vida, ¿vale? Vamos a subirnos al muro, nos vamos a colocar todos muy bien y vamos a hacer ese salto, ¿ok? Tomando como punto de partida la obra del artista malagueño Joaquín Lovato, un grupo de profesoras de Educación Infantil del CEIP, Mare Nostrum de Torrox, decidió llevar a cabo una investigación innovadora, el arte como base de la educación. El objetivo principal de este trabajo era tener como eje vertebrador el arte. El arte porque, tal como señalan las investigaciones en torno a neuroeducación, nos dice que el arte es algo que fomenta y favorece la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es plástico y por tanto cambia constantemente. Entonces, el arte no es que nos haga más inteligentes, sino que favorece una serie de rutinas mentales que permiten al niño aprender mejor. Se basa en el arte, para trabajar a través del arte todo el desarrollo del niño, todos los ámbitos de desarrollo del niño. Aparte de fomentar sus actitudes creativas, artísticas, abre su mentalidad. Aparte de eso, este proyecto, su objetivo principal es que no es que el niño o la niña sean artistas, sino el objetivo principal es conseguir el desarrollo de su personalidad a través del arte. Un proyecto que ha conseguido conectar al alumnado con sus emociones, aprovechando las posibilidades que brindan la pintura y la poesía como formas de expresión de sus ideas, deseos y sentimientos. Nosotros consideramos que para que haya aprendizaje, el niño tiene que estar motivado, tiene que tener ganas de aprender. El arte dota al alumnado de una serie de competencias muy importantes para el aprendizaje, entonces podríamos decir que el arte es un activador del aprendizaje. Queremos encender su emoción, queremos motivar a los alumnos y alumnas para que así trabajen y consigan nuestro objetivo, que es un trabajo cooperativo, su trabajo también individual, hacer actividades con movimiento. Fundamentalmente le da herramientas para desarrollar un pensamiento crítico y enfrentarse a muchas situaciones que se dan en la vida cotidiana y para entender que el arte nos sirve para expresarnos. En definitiva, un proyecto esperanzador que abre camino a un nuevo modelo de práctica pedagógica que busca la armonía entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano y que tiene un ingrediente secreto, la emoción expresada a través del arte. Junta de Andalucía Junta de Andalucía